Alias Tortugo, Julián, Di María y Vladimir fueron capturados mediante orden judicial por el delito de extorsión agravada y concierto para delinquir. Según las autoridades, los cuatro hombres pertenecían al grupo delincuencial denominado Los Araganes, quienes desde hacía un año venían amenazando a pequeños comerciantes y tenderos en el barrio Arenal, haciéndoles exigencias económicas. En las últimas horas logra la desarticulación de una banda denominada Los Araganes. Esta banda era integrada por cuatro personas, los cuales se dedicaban a extorsionar a los comerciantes del sector del Arenal. Hacían exigencias mensuales y semanales entre 250 mil pesos y 300 mil pesos. Amenazaban a sus víctimas a atentar contra la vida de ellos, a atentar contra el negocio, lanzarles artefactos explosivos, si no accedían a pagar esta pretensión. Gracias a la información oportuna y al apoyo de la red de cooperantes y varios meses de investigación, las autoridades dan a conocer estos resultados operativos. Es así como entonces el GAULA articula todos los esfuerzos mediante el modelo de vigilancia por cuadrantes, el GAULA de la policía como tal, y despliega esta operación logrando la captura de Vladimir, que era el segundo al mando de esta estructura y tenía antecedentes también por homicidio, también en la ofensiva en contra del homicidio en nuestra jurisdicción. También capturamos a alias Tortugo, alias Julián, que también se dedicaban a la extorsión en conjunto. Los capturados como alias Tortugo, Julián y Di María fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión agravada y concierto para delinquir, mientras que alias Vladimir por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de homicidio, donde un juez les dictó medidas de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.